Bueno, y la famosísima candelada del diablo, que no la regularon, pero murió miserablemente. No merece la muerte que tuvo porque era... Pero eso sí era una estupidez. Sí, pero también se llevó la ceja. Claro, muchas veces. Era de varias fases. Porque un amigo le quemó las cejas. A mí también, un pedacito. Pero cómo es. Vos pones una tapa y retís un poquito de... No intenten hacer esto en casa. Y después le echaba saliva. Y entonces la candelada... O sea, que hay gente con papel y lápiz. Hay niños con papel y lápiz. No hagan eso. Cuando estaba hirviendo. Estamos en un tutorial. ¿A qué temperatura debe estarla? Y cuando estaba hirviendo... Quemaduras de tercer grado en casa. Pero reiteramos, no vayan a hacer esto en la casa. Pero si lo llegan a hacer... Uno le echaba una escupita. Ahora, si vos te ibas hasta allá echar la escupa... Ahora, ¿por qué no tirar un chorrito de agua? Esa fue una... Eso fue otra escuela, la candelada del diablo. La escuela de la candelada del diablo que vos le echabas, incluso limón y todo. Ahora, un profesor de física, de química, que nos explique por qué la saliva hace que haya... No, el líquido cualquiera. Un líquido cualquiera. Es como cuando usted le echa a la sartén con aceite algo de agua. Eso empieza a soltar... Oiga, nos acaba de decir el camarógrafo que en el barrio orinaban. Ahí sí se quedaban... ¿Cuántos pipis habrán caído? No le quemaban las cejas y no las... Así se depilaban en el barrio.